¡Hola, Pororo! Encantado de conocerte, Tutu. Pororo y sus amigos han quedado en el parque. Ahí está Tutu. ¡Tutu! ¡Estás aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Estoy tomando el sol. Me cargo de energía cuando lo hago. ¿Entonces funcionas con la luz del sol? Sí. Os doy una vuelta. ¡Yupi! ¡Bienvenidos a bordo! Por favor, abrochaos los cinturones. ¡Oh, esto! ¡Bien! ¡Vamos allá! ¿Qué? ¿Os gusta el paseo? Tutu. Estoy mareado. Pues esto no es nada. ¡Volvamos al parque! ¡Hemos llegado! ¡Chicos! ¡Hola! ¿Dónde estabais? He llevado a Pororo y a Kron a dar una vuelta por la colina. ¿Pero por qué camináis así? Tutu iba muy deprisa y nos hemos mareado. ¿Tan rápido va? Sí. Si es muy rápido, puede ser un supercoche. Como el de mi libro. Os la voy a leer. ¿Un supercoche? ¡Uf! Yo quiero oír la historia. ¡Vale! Un día cayó un meteorito del cielo. ¿Qué es eso? Aterrizó cerca del bosque. Dentro del meteorito había una gema brillante. El zorrito del bosque salió a ver el meteorito. Después salió una luz de la gema y se convirtió en un supercoche. Y entonces el zorrito se convirtió en un superzorro. Pero después cayó del cielo otro meteorito. Y del meteorito salió un monstruo. El monstruo se acercó al superzorro para robarle la gema. ¡No dejaré que te la lleves! ¡Superzorro se montó en supercoche! ¡Corre! Supercoche era más rápido que el monstruo. Pero el monstruo lanzó una roca y le cortó el paso a supercoche. El monstruo empezó a perseguir a Superzorro otra vez. ¡Con que sí! ¡Puedo vencerte! Supercoche derrotó al monstruo con sus poderes. Y aún no he terminado. Me aseguraré de que no vuelvas nunca. Superzorro levantó al monstruo y lo lanzó por los aires. Y Superzorro y Supercoche se convirtieron en los héroes del bosque. Fin. ¿Os ha gustado? ¡Sí! ¡Guau! ¡Ha sido increíble! ¡Dejemos de leer y juguemos al escondite! ¡Sí! ¿Al escondite? ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Vale, yo la llevo! ¿En serio? ¡Sí! ¡Contaré hasta diez! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Si me escondo aquí, no me encontrará. ¡Ja, ja, 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 ja! En esta casa del bosque vive Tom Tom. ¡Hola! Soy Tom Tom. ¿Os acordáis de mí? Voy a ir a visitar a mis amigos. Tristras magiaras, tristras magiaras, cambio. ¿Eh? No pasa nada. Todo el mundo se equivoca. Tristras magiaras, tristras magiaras, cambio. ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡Vale, pues me voy! Tom Tom vuela a visitar a Pororo y a sus amigos. Apuesto a que aquí no me encuentran. ¡Eso es! Tutu creyó que Tom Tom era un monstruo. Ya casi he llegado. ¡Oh! ¡Veo a Pobby! Debe de estar en el parque. ¡Allá voy! Culpa mía otra vez. ¡Tú, monstruo! ¡Yo podré contigo! ¿Tú quién eres? ¡Tutú, el supercoche! ¡En guardia, monstruo! ¿Un monstruo? ¿Dónde? No lo veo. ¿Me estás llamando monstruo a mí? Ahora verás. ¡Qué ruido! ¡Bien! ¡Basta por esta vez! ¡Qué mareo! ¡He derrotado al monstruo! ¡He ganado! ¡He ganado! ¿Por qué te metes conmigo? ¡Porque sí! ¡Espera! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Pues que estaba luchando con el monstruo. ¡Es nuestro amigo! ¡No es un monstruo, Tutú! ¡Tutú es nuestro nuevo amigo, Tontón! ¿Eh? ¡Amigo! Te bajaré, entonces. ¡Hala! ¡Vuelvete a transformar, Tontón! ¡Oh! ¡Me olvidaba! ¡Tris, tras, mafiaras! ¡Tris, tras, mafiaras! ¡Cambio! ¡Bien! ¡Hola, Tontón! ¿Quién es ese coche? Este es Tutú. Se queda con nosotros. ¡Tontón es nuestro amigo! ¡Y también vive en el bosque! Oye, deberías pedirle disculpas, Tutú. Sí, deberías. Vale. Lo siento, pensé que eras un monstruo. No soy un monstruo y detesto pelear. Espero que tengas cuidado la próxima vez. Tontón parece enfadado. Creo que Tontón se ha enfadado. Sí, se ha enfadado. ¡Shh! Perdona. Está empezando a nevar. ¡Vamos todos a mi casa! ¡Venga, corred! ¡Cortid! ¡Cron, cron! ¡Ah, de acuerdo! ¡Ah, de acuerdo! ¡Eh! ¡Pasa adentro, Tutú! Es que quiero pasar, pero no quepo por la puerta. ¡Oh, la puerta es demasiado estrecha para Tutú! ¿Y qué hacemos? Estoy bien. No me importa quedarme fuera en la nieve. ¡Ajá, tengo un plan! ¡Cron! ¡Tristras magiaras! ¡Tristras magiaras! ¡Encoge! ¿Qué me está pasando? Ya está. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Que te he encogido. ¿Lo ves? ¡Hala, qué guay! ¡Para ya! No quiero ser un coche de juguete. ¡Vuélveme a cambiar! Ahora es Tutú el que parece enfadado. Vale, muy bien. ¡Tristras magiaras! ¡Tristras magiaras! ¡Agrándate! ¡Oh, genial! ¡Mucho mejor! Por favor, no me vuelvas a encoger más. Siento haber herido tus sentimientos. No volveré a hacerlo. Creo que necesitamos una casa para Tutú. ¡Sí! Ha dejado de nevar y el sol vuelve a salir. ¡Ya ha dejado de nevar! ¿Salimos a jugar? ¡Vale! Tutú, espera aquí un momento, ¿vale? ¿Qué espere? ¿Por qué? ¡Te lo contamos después! Ya es de noche, pero nadie ha vuelto a casa. ¿Qué estarán tramando? Unos toques más. Aquí está el partillo. ¡Tutú! ¡Ya puedes salir! ¿De verdad? Pero soy muy grande y no quepo por la puerta. ¡Ah, sí! Tristras magiaras, tristras magiaras, ¡saya! ¡Bien! ¡Tutú! ¡Mírate aquí! ¡Sí, mira! ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Sorpresa! ¡Tu nueva casa! ¿Mi, mi, mi casa? Te la hemos hecho entre todos. ¡Vamos, entra! ¡De acuerdo! ¡Oh, es genial! ¡Hala es perfecta! ¡Y muy acogedora! ¡Nos alegra que te guste! ¡Felicidades por tu nueva casa! ¡Gracias, chicos! Fue Tontón el que la hizo posible. No podríamos haberlo hecho sin magia. Ha sido un placer. Gracias, Tontón. Siento mucho haberme enfadado contigo antes. Lo siento. Tranquilo, amigo. Y ahora haré otro conjuro. ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Tristras magiaras, tristras magiaras, fuegos artificiales! ¡Caray! ¡Me habías asustado! Tutú tiene un nuevo amigo y nueva casa. Ha sido un día fantástico para él. ¡Felicidades, Tutú! ¡Caray! ¡Nice to meet you, Tutú! Bororo and his friends are meeting in the playground. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡I was battling with a monster! ¡He's our friend, not a monster, Tutu! ¡Tutu is our friend, too, Tongtong! ¿Huh? ¿Friend? ¡I'll put you down for now! ¡Here! ¡Change to your real self, Tongtong! ¡Oh, I forgot! ¡Izzy, wizzy, let's get busy! ¡Izzy, wizzy, let's get busy! ¡Change! ¡Good! ¡Hi, Tongtong! ¡Who's the car? ¡This is Tutu! ¡He's staying with us! ¡Tutu is our friend, who also lives in the forest! ¡I think you should apologize first, Tutu! ¡You should! ¡Ok! ¡Sorry, I thought you were a monster! ¡I'm not a monster! ¡And I hate to fight! ¡So I hope you'll be more careful next time! ¡Tongtong seems to be upset! ¡I think Tongtong is mad! ¡Yeah! ¡Is he mad? ¡Shh! ¡I'm sorry! ¡Ah! ¡I think it's going to snow! ¡Let's go to my house! ¡Ok! ¡Let's run! ¡Ok! ¡Let's go! ¡Cruh! 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 I don't want to go in, but I can't fit in the door! ¡Oh, the door is too narrow for doo-doo! ¿What do we do? I'm ok. I don't mind being out in the snow. Ah, I have a plan. Izzy-wizzy, let's get busy. Izzy-wizzy, let's get busy. Shrink. What's happening? It's done. What happened? What happened? I shrunk you. You see? Oh, cute. Stop it. I don't want to be a toy car. Change me back. Now, Dutu seems to be upset. Okay, fine. Izzy-wizzy, let's get busy. Izzy-wizzy, let's get busy. Get bigger. Great, much better. Please don't make me small ever again. Sorry if I hurt your feelings. I won't do it again. I think we need a house for Dutu. Yeah. The snow has stopped, and the sun has come out. The snow has stopped. Should we go outside? Okay. Dutu, wait here for a second, okay? Wait here? Why? We'll tell you later. It's already night time, but no one has come back home. What are they up to? Just a little more. Dutu, you can come out now. Really? Oh, but I'm too big to fit through the door. Oh, yeah. Izzy-wizzy, let's get busy. Izzy-wizzy, let's get busy. Come out. Yay! Dutu! I'll go right here. What is it? It's... Surprise! Your house! My house? We built it for you together. Go on inside. Okay. Great! Wow, it's just right! And it's cozy. We're glad you like it. Congratulations on your new home. Thanks, guys. Tung Tung actually made it possible. We couldn't have built it without his magic. My pleasure. Thanks, Tung Tung. I'm sorry for getting angry at you earlier. It's okay. Now for another spell. Huh? What are you gonna do? Izzy-wizzy, let's get busy. Izzy-wizzy, let's get busy. Fireworks! Oh, jeez, you scared me. Dutu has a new friend and a new house. It's been a fantastic day for him. Congratulations, Dutu. Woo! See you next week. Bye.